¿Escuchan bien? ¿Hola? ¿Escuchan bien? Se escucha con medio eco, pero se escucha. Bueno, es lo mejor que podemos escuchar. O sea, disculpen, pero ya después cuando lo pongo en YouTube, seguramente se va a escuchar mejor. Bueno. Buenas noches a todos. Estamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, es un agrado para mí estar acá con ustedes todos los jueves. Para ponernos en la presencia de Dios. Así que les voy a pedir a todos que abran su corazón, que pongan su alma, para disfrutar de esta siguiente hora que vamos a estar aquí, reunidos en nombre de Dios. Siempre es bueno alobar. Y adorar a Dios. Siempre es bueno a glorificar su santo nombre. Lo dije la semana pasada, y se lo vuelvo a repetir esta semana. Dios siempre ha rendido todo, todo el tiempo. Y si tú quieres, Él puede renovar tu vida entera. Señor, solo tienes que dejarlo entrar en tu corazón, porque estoy seguro que hoy será una noche gloriosa, en que recibiremos mucha bendición del cielo. Bendito y alabado sea, Señor. Señor, porque tú, tú nos das la vida. Por lo que tú vas a hacer esta noche, con y en nuestro corazón, porque nuestra vida te pertenece solamente a ti, Señor. Bendito y alabado sea, cuando fuiste tú, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Para que escuchen esta grabación. Bendito y alabado sea, Señor. Señor, gloria y alabado sea, Señor. Nosotros queremos dedicar el tiempo que nos queda vivir en este momento. Amorando, alabando a Señor. Llevando la palabra a tu hermano necesito. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo y alabado sea, Señor. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Por él y para él, a él se da la gloria, a él se da la gloria, a él se da la gloria. Por él y para él, a él se da la gloria, a él se da la gloria, a él se da la gloria. Por él y para él, a él se da la gloria, a él se da la gloria, a él se da la gloria. Por él y para él, a él se da la gloria, a él se da la gloria. Por él y para él, a él se da la gloria, a él se da la gloria. Por él y para él, a él se da la gloria. La gloria, a él se da la gloria, a él se da la gloria. Cielos, bendecida al Señor. Todas las aguas celestes, bendecida al Señor. Todos los secretos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Estrellas celestes, bendecida al Señor. Lluve, rocíos, bendecida al Señor. Todos los vientos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Frío y bochorno, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Hielo y frío, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noches y días, bendecida al Señor. Luz y oscuridad, bendecida al Señor. Relámpagos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, Señor. Que lo alabe y lo exalce por los siglos. Montañas y polinas, bendecida al Señor. Plantas de la tierra, bendecida al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y seres acuáticos, bendecida al Señor. Todas las aves del cielo, bendecida al Señor. Todas las bestias y ganados, bendecida al Señor. Seres humanos, bendecida al Señor. Israelitas, bendecida al Señor. Sacerdote del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Espíritus y almas de los justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Porque Él nos ha rescatado del apismo. Nos ha salvado del poder de la muerte. Nos ha sacado del horno de la llave ardiente. Nos ha sacado del medio del fuego. Dar gracias al Señor, porque es bueno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cumbre el Cristo, bendecida al Señor. Por los hijos de los hijos, amén. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria, gloria al amante de los hijos. Te alabamos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos. Y en esta noche queremos unirnos, queremos unirte a estas alabanzas al libro de David. Queremos unir nuestra alabanza a toda tu creación. Queremos alabarte con toda tu creación, Señor. Porque tú eres digno y vencedor de nuestra alabanza. Cómo no alabarte, Señor. Cómo no alabarte, cómo no bendecirte. Cómo no bendecirte, Señor. Bendito y alabar tus días. Gloria, gloria al amante de ti. Santo eres, Dios todo poderoso. Maravilloso, exceso. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria, gloria, gloria al amante de ti. Qué bueno eres, Señor. Qué maravilloso es alabarte. Y darte las gracias, Señor mío y Dios mío. Yo sé que estás aquí, Señor. Dando fuerza y de tu amor al pecador. Señor, no has venido por los años. Estás aquí, Señor. Estás aquí por los enfermos. Por aquel mar de que más te parió. No sé que estás aquí, Señor. Señor. No sé que giando. No sé que más te vaya. Perdóname, Señor, si te ofendimos Perdóname, Señor, si te fallamos Perdóname, Señor, si te ofendimos Perdóname, Señor, si te fallamos Perdóname, Señor, las veces que fallamos Guardando más para todo que a mí Pues salgando en el camino Me encontré con un amigo, mi Señor Que necesito de mí Mi alegría, un círculo Solo que tú estás solo, mi Señor Solo que tú eres padre del amor Solo que tú puedes hacerlo, mi Señor Solo que tú eres padre del amor Que se da una enfermedad Que se apela por el nuevo niño Pero no la va a hablar O no la va a hablar Mi Señor Saladame, 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 Señor, si te ofendimos Bendito y alabado seas, Señor Bendito y alabado seas, Señor Gloria, 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 alabaste a ti Alabado y sacrificado seas, Señor Que bueno Que bueno es alabarte, Dios Que bueno es ensalzarte, Dios Que bueno es glorificar tu santo nombre Nosotros lo hacemos en esta noche Con toda nuestra alma Con todo nuestro corazón Bendito y alabado seas, Dios Por todo lo que eres Y por todo lo que haces Porque eres un Dios misericordioso y bondadoso Y alabamos, Señor, con carne Aunque no sepamos cantar Te alabamos, Señor Y seguiremos alabando y cantando Por el resto de nuestros días Y no tendremos vergüenza de abrir nuestra boca Para cantar y alabar tu grandeza Gloria, 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 alabaste a ti, Jesús Espíritu Santo En esta noche Nuestro corazón anhela Nuestro corazón desea tu presencia Ven Ven en el glorioso nombre de Cristo Ven para la gloria del Padre Ven y manifiesta tu poder una vez más Espíritu Santo Nosotros tenemos hambre y sed de tu poder Ven a nosotros Ven, Espíritu Santo Ven con fuerza del cielo Ven, Espíritu de Dios Ven, 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 ven y abraza a nos Ven y llegamos de ti Ven y arroba a nos Ven a morar y consumamos Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu Santo Amor de Dios Amor la luz Me arroba a Furiosa Es su gloria total, a nuestra paz y en tu alma. Están fuertes sobre mí, es para nuestra cantar. Es su gloria total, a nuestra cantar, a nuestra cantar, a nuestra cantar, a nuestra cantar. Es su gloria total, a nuestra cantar, a nuestra cantar. Es su gloria total, 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 a nuestra cantar. Ven, que necesitamos tu preciosa, gloriosa presencia. Ven, oh Consolador. Ven, oh Palabra. Ven, oh Abogado Mestre. Ven, oh Promesa del Padre. Ven, oh Unción. Unción espiritual. Ven, ven. Ven, derrámate. Derrámate sobre todo lo que están aquí esta noche con nosotros. Y en todo lo que los escuchan por el sur. Ven, derrámate tu santa presencia. Porque si tú vienes, Espíritu Santo, y nos tocas, seremos verdaderamente libres. Si tú derramas tu paz en nuestro corazón, no existe ni existirá nada ni nada que nos quite la paz que tú derramas en nuestro interior. Por eso, ven, Espíritu Santo. Ven. Ven. Ven los dedos de la diestra del Padre. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ilumina nuestras conciencias. Llena nuestro corazón. Enamora nuestro corazón del Padre, del Hijo y de tu persona. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, oh Dios, Espíritu Santo. Ven, oh Dios, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar, en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar, en este lugar. El Espíritu de Dios está 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 en este lugar. Vuelve en mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Vuelve en mí, Dios es mío. Vuelve en mí, cada uno no está aquí. Vuelve en mí, vuelve en mí. Vuelve en mi corazón, llena mi vida de tu amor. Vuelve en mí, Dios es mío. Vuelve en mí, Dios es mío. Vuelve en mí, Dios es mío. Vuelve en mí. Vuelve en mí. Vuelve en mí, Dios es mío. 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 Vuelve Mi alma, todo mi corazón se alaba, oh Dios Espíritu Santo. Muchas gracias Espíritu Santo por estar aquí con nosotros. Y gracias Jesús por enviar el Espíritu Santo. Reciban, reciban todos el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo por venir y por derramarte en nuestro interior. Gracias por todo. Gloria y alabanza a ti, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti, Espíritu Santo. Y a ti Jesús, muchas gracias por enviar a tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros una vez más. Madre Santísima, pide que te deseo, oh Dios. Rueda con mi madre, para que la palabra de Dios que traemos en su día de hoy, ayude a que me escucha a crecer en el camino espiritual y en el camino a la salvación. Amén. 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 naturaleza en estado de pecado, alejado de Dios, podríamos decir que es como una herencia que tenemos, por la influencia de nuestros primeros padres. En el Salmo 51, cuando el Rey David dejó, escribió este Salmo, y en el versículo 5, él dice, en verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre, y se lo voy a repetir, en verdad, soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. Por más puro que tú veas a un niño o a una niña, ya la mancha de pecado está en ella, y ha estado sobre toda la humanidad, hablamos de todos estos hijos. San Agustín, ese santo por excelente que tenemos en Iglesia, cuando él habla del pecado original, él dice que hay dos tipos de pecado original, el pecado original cometido y el pecado original contraído. El pecado original cometido fue el primer acto de nuestros primeros padres que pecaron, y luego vino toda la maldad que hay en el mundo en que vivimos. El pecado original contraído es toda consecuencia de pecado que hay sobre el ser humano, sobre nosotros, o sea, toda la maldad, todos esos pecados capitales que tenemos, porque fuimos concebidos en el estado de pecado, y el pecado arroba a toda la humanidad, y pues todos los que pecaron están privados de la gracia de Dios. Aquí es muy importante entender lo que les voy a decir, porque hay muchas personas que a veces no entienden bien este concepto, o que a veces es muy difícil de explicar, voy a tratar de ser muy detallosos para explicar eso. Presten mucha atención, por favor. Cuando uno estudia a nuestros primeros padres, cuando uno lee acerca de ellos, se va a dar cuenta que la palabra Adam proviene de hombre humanidad. La palabra Eva proviene de mujer humanidad. Es decir, no fueron dos individuos a Adam y era de pecado, no, sino que toda la humanidad dijo. Toda la humanidad dijo. Toda la humanidad dijo. Toda la humanidad dijo de Dios por el pecado. La tentación que tuvieron nuestros primeros padres es la misma que la tentación que nosotros tenemos todos los días en el desayuno. Con diferentes ejemplos, con diferentes circunstancias, pero es una misma tentación. Acuérdense de la fecha de esas tres semanas, cuando hablamos de los tres desórdenes del pecado que afecta y que seguirá afectando a toda la humanidad. Por eso es importante saber y creer que Dios crea al ser humano en un estado de santidad y de gracia. Cuando creó nuestro primeros padres, lo creó en un estado de santidad y de gracia. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios creó al ser humano, todavía no había llegado. La amistad que tenía Dios y nuestros primeros padres era plena. En el libro de Génesis, vemos bien claro que Adam y Adam podían ver y hablar con Dios todas las tardes. En otras palabras, lo que el libro de Génesis nos está diciendo es que la comunión entre Dios y nuestros primeros padres era perfecta, antes de que entrara el pecado. Antes de que entrara el pecado no había muerto, no había enfermedad, no había verdad. Antes del pecado, la vida del ser humano no era plena. Con el pecado perdimos tres cosas importantes que también les explicamos en el primer día, el primer día rey de hace tres semanas, cuando hablamos de los tres tesoros del pecado. ¿Qué fue lo que perdimos? La santidad, la justicia y la verdad. Ustedes conocen mi historia, ¿verdad? Satanás vino a tentar a Adam y a Eva. Eva cayó primero, después cayó a Adam. Pero fruto del pecado de ellos, vinieron consecuencias. Y no quiero entrar en ese tema de las consecuencias porque estaríamos horas y horas sacando las consecuencias del pecado. Hay largo tema aquí, pero esta noche quiero ahondar en dos puntos importantes, en las dos, creo que son las consecuencias más fuertes que pudimos tener, fruto del pecado. Y quiero leer para esto Romanos 5.2. Y dice, por tanto, por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron. Palabra de Dios. O sea, vino el pecado al mundo, y entró por medio de un solo hombre. Palabra de Dios. Obviamente tuvo que empezar por un hombre, pero todo lo que vino después, también dejaron. No fue solamente a la que dejó, y todo lo que vino ahí, no. Hubo alguien que obviamente empezó, pero toda la humanidad pecó. El texto lo dice bien claro. Así que la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Entonces, hay dos frutos del pecado original, que yo quiero tocar desde la noche. Son, la muerte física, y la muerte espiritual. Existen dos tipos de humanos. La muerte física. Es la muerte que tarde o temprano nos va a llegar a todos. En el que el Señor nos va a llamar, para rendir cuentas. Hay algunos a quienes el Señor llama desde el vientre de su madre. Otros que el Señor llama minutos después de haber nacido. Hay otros que viven 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 años. Hay otros que viven 70, 80 años. Pues si tú estás viviendo más de 70, 80 años, yo creo que estás viviendo un delito de vida. Ya en este mundo. Pero en cualquier momento, el Señor nos va a llamar. Y te llamará por medio de esta catástrofe, que es la muerte física. Y que es muy dolorosa, además. De la noche a la mañana, ya no sabrás el parqueño de esa persona. Y nunca lo sabrás. Hasta el día que te mueras. Recién allí sabrás si esa persona se condenó o se salvó. La muerte física, la muerte dolorosa, que el ser que tú tanto amas, lo vas a poner en un cajón. Y esa persona se va a matar. Eso, eso vino por el fruto del pecado original. El pecado de los primeros padres. La muerte entró. A consecuencia del pecado original. Ustedes saben que en el cielo no existe ya la muerte. Uno ahí entra en la eternidad de Dios. Uno ahí entra en el estado de resolver uno de sus primeros padres. En el sentido de que todos los que están allí, están santificados, purificados de lo que está. La muerte espiritual. Que es peor que la muerte física. La persona que muere en estado de muerte espiritual, automáticamente es sanitaria. Porque no hay ninguna comunión con Dios. No hay ninguna comunicación con Dios. La persona que está en pecado mortal, pierde la gracia santificante. El pecado medial no te quita la gracia santificante. Te quita la gracia, sí. Pero tú la recuperas cuando te confiesas. Pero el pecado mortal te quita la gracia santificante. En otro punto de la vida, la gente es la diferencia. Aquí hay la gracia y la gracia santificantes para entender mejor este concepto. La muerte espiritual consiste en que Dios no tenga parte de tu vida. En que tú no buscas a Dios para nada. En que tú haces con tu vida lo que te alaban. Y ahí extraerá el pecado de dar miedo. Cuando Satanás viene a tentar, lo le dice. Si ustedes comen, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Serán como Dios. O sea, la persona que está en muerte espiritual no puede captar la presencia de Dios, la luz del Evangelio. San Pablo dice, porque el Dios de este mundo los ha cegado. Y por eso usted no puede captar la luz del Evangelio resplandeciente. Cuando uno está pecado en muerte espiritual, no quiere saber nada de Dios. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? También a mí me ha pasado muchos años que no quería saber nada de Dios. Uno no quiere ir a pensar, uno no quiere venir a misa. Uno no quiere convocar. Dios no conoce parte de la vida de uno. Yo los invito a que piensen por unos instantes en los millones de personas en todo el mundo que están en muerte espiritual. Es más, sin ir tan lejos, piensen en sus familias, en sus familiares, que se encuentran en ese estado de muerte espiritual. Yo estoy seguro que todos por lo menos tienen alguno. Algunos de sus familias que se encuentren en ese estado. Piensen en él por un instante. Ellos no pueden captar que hay un Dios y que ese Dios está entre nosotros, porque su Espíritu está muriendo. Escuchen bien este texto que les voy a decir acerca del bautismo. Del sacramento del bautismo dice, al administrar el sacramento del bautismo, este vacío espiritual que llamamos pecado original desaparece. Y Dios se hace presente en el alma. Como el sacramento del bautismo. Imagínense cuántas personas tardan años, años, años en bautizar a sus hijos. O cuántas personas no bautizan a sus hijos. O cuántas personas ya adultas tienen que ser bautizados. O sea, cuando la persona es bautizada, es como que resucita de la muerte. Hay algunos teólogos que dicen que la persona que está en bautismo espiritual es como si estuviera en estado de coma espiritual. El espíritu de esas personas está en coma espiritual. Es lo que quedan algunos teólogos. Con el tema de esta noche, mi intención es despertar, o al menos tratar de despertar a la gente que se encuentra en estado de coma espiritual. Y así se pueden dar cuenta que hay un Dios, un Dios que se creó, y que dio diez matamientos que debes de cumplir. Porque nosotros no somos dioses para hacer lo que nos alaban. No. El problema de la tierra fue que querían ser como Dios. Entonces Satanás vino, los cejó, y ellos cayeron, y comieron del suelo por el mío. Todos nosotros hemos sido contaminados, decía el rey Daniel. En Romano 7, San Pablo lo dice muy claro. Cuando tú ves a un niño o una niña recién nacida, todo en él, en ella es pureza. Uno no ve maldad en él, verdad, en él, en ella. Pero no es lo que siente que ese niño o esa niña, en él y en ella está el pecado original. Y hay que saber que todo ser humano tiene esa maldad en el corazón, fruto del pecado original. Y le voy a leer a Romano 7. Capítulo 7, versículo 17. En realidad, ya no soy yo quien corra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien, yo sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi cargo. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no lo realizo. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien logra, sino el pecado que habita en mí. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Me gusta mucho este pasaje. Yo no sé si alguna vez ustedes han preparado la miseria que somos. Y a veces yo le digo a Dios, en muchas oportunidades, le he dicho, Señor, ¿por qué hago esto? ¿Por qué pienso esto? Señor, por más que no quiero hacer esto, que no quiero pensar esto, lo hago. ¿Por qué? ¿Por qué me arrastra muchas veces el pecado? Muchas veces me hacía esa pregunta yo. Hasta que en ninguna oportunidad, Él me respondió a través de una persona. Que me dijo, tienes una herencia. Y mientras estés en este mundo, vas a tener que luchar contra esa herencia. Hay que seguir orando. Hay que seguir orando. San Pablo dice, si tú estás de pie, cuidado, que te puedes caer. Si tú me dices que no tienes ciertas tendencias, no sé, por ejemplo, a robar. Yo te digo, por el pecado original, todo ser humano puede caer en el pecado de robo. O en cualquier otro pecado. Lo único que basta es que tú hagas cuenta. Vamos a orar esta noche para que el Señor te arraba su preciosísima sangre sobre nosotros. Y para que nosotros podamos realmente hacer su voluntad. Así sea. Dios, te bendecimos, te bendecimos, te glorificamos. Dios, te ensalzamos en esta maravillosa noche. En este maravilloso tema que consiste en mi corazón para compartir con mis hermanos en esta noche. En estos momentos, queremos hacer un acto de humillación ante ti, Señor. Ante ti que es un Dios tan bueno, tan maravilloso. Ante un Dios tan especial que tenemos. Amado Dios, yo te alabo por estas personas que han venido esta noche y por las que nos están escuchando por el sonido. Hagamos esa acto de humillación. Señor, todos nosotros hemos sido concebidos en pecado. Desde el vientre de nuestra madre, el pecado ya habitaba a nosotros. Esa fuerza ya habitaba y habita en nosotros. Y por más que hemos sido bautizados y tú, Señor, nos has liberado de este llamado pecado original, vamos creciendo y vamos abriendo muchas fuerzas. Porque nuestra naturaleza es tera. Y a veces, buscando ese mismo pecado, que nos arrastra una y otra y otra vez. Pero hoy, Señor, yo quiero darte gracias con todo mi corazón. Porque tú dejaste en mi iglesia el maravilloso sacramento de la reconciliación. Por eso, ten misericordia en nosotros, Señor. Somos pecadores. Somos miserables, Dios. Ten compasión en nosotros. Ten misericordia en nosotros. Renueva los corazones esta noche, Señor. Renueva, Señor Jesús. Yo ya no quiero ser igual. Renueva, Señor Jesús. Pon en mí mi corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. En este momento, quiero leer, en oración, el Salmo 51. El Rey David escribió este Salmo en un momento de pura comprensión, de pura reparte en mi amigo. Ya ustedes saben lo que él hizo, ¿verdad? Pero aquí hay muchos detalles maravillosos. Yo los quiero compartir con ustedes. Fiedad de mí, oh Dios, por tu bondad. Por la inmensa ternura, borra mi delito. Lárame a fondo de mi culpa. Purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco mi delito. Mi pecado está siempre en mí. Contra ti, contra ti solo pequé. Lo malo va a tus ojos cometido. Porque seas justo cuando hablas, irrecochable cuando juzgas. Mira que nací por el Padre. Pecador me concibió mi mano. Y tú amas la verdad en lo íntimo de mi ser. En mi interior me inculcas a vivir. Procígame con mis ojos hasta quedar limpio. Lávame hasta blanquearme más que la lluvia. Devuélveme. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegre en los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis huesos. Y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón duro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme. Devuélveme el gozo y tu salvación. Afiánzame como espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tu camino. Y a los pecadores a que vuelvan a ti. Líbreme de la sangre, oh Dios. Dios ha dado a mí. Y aclamará mi lecho de justicia. Abre, Señor, mis labios. Y publicará mi boca tu alabanza. Pues no te complaces en sacrificios. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contraído. Un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecia. Sé benévolo y favorece a Dios. Reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces, te agradarán los sacrificios legítimos, holocausto y oración entera. Entonces, ofrecerán novillos en tu altar. Palabra de Dios. Dios. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Señor. Gloria, gloria, gloria a los anzalinos. Que alabamos, Dios. Que hablamos con todo nuestro corazón. Con todo nuestro alma. Bendito y alabado seas, tu santo nombre. Nombre sobre todo, nombre. Por siempre, para siempre, te amamos. Por siempre, para siempre, te amamos. Por siempre, para siempre, te bendecimos, Dios. Porque siempre nos ayudas, Señor. En nuestra periñez. En nuestra nada. En nuestra revertida. Porque siempre estás dispuesto a perdonarnos. Y yo les invito a que una sola voz, todos juntos, y damos. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Dice, tú no tengas miedo. Bendito y alabado seas, Dios. Bendito y alabado seas, Dios. Alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. No tengas miedo. Gloria, 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 gloria a los anzalinos. Que alabamos, Dios. Yo te abono, Dios. Yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo. Yo te bendigo, Dios. Por siempre, para siempre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a tomar en serio este tema del pecado en nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a que yo pueda luchar a lo que hay en mi mano. Ayúdame, Señor, a que yo pueda luchar a lo que hay en mi mano. Ayúdame, Señor. Ten piedad y compasión de nosotros. A una sola voz. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, gloria, gloria a lavarse a ti, Señor. Señor, como te alabado, como te adorado. Si tú eres un Dios tan buen y tan amoso. Señor, en estos momentos que suele que tengas misericordia de aquellos que están enfermos. Enfermos del cuerpo. Enfermos del alma. Tengas misericordia de aquellos que están en muerte espiritual. Despierta a los espíritus santos. Tú quieres la comunidad para ser. Despierta a todos aquellos que están en muerte espiritual. Que no captan. Que no captan tu presencia. Que creen, Señor, que el eternidad que está en este mundo en que vivimos. Ten piedad. Ten misericordia. Ten compasión. Ten compasión. Ten compasión de los que viven con un espíritu muerto. Ten compasión de ellos, Señor. Como tuviste compasión en mí, aquel día en que abriste mis ojos. El día en que me sacaste de la ceguera espiritual que te encontraba. El día en que resucitaste mi espíritu. El día en que me encontraba. En este momento que te vio, Señor. Te lo pido con todo mi corazón. Ten compasión. Ten compasión, Señor. Ten compasión, Señor. Y yo te amo. Y yo te abono. Y yo te bendigo. Por dar nuestra oportunidad a reflexionar en este tiempo. Que nos abarca a todos. A todas las personas. A todas las familias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Vamos a cantar un momentito a la sangre de nuestro Señor Jesús. Y todos juntos vamos a decirle a su preciosísima sangre. Que nos da paz. Que nos purifica. Y que nos reivina. En un lado en el barbario. En vuestro amor por mí. En un momento importante y en un instante. Hoy en el barbario. Recuerda por mi amado, mi amado Padre, que ya nadie salva Salve que me da la paz, salve que me pulibas Salve que me revive, recibos a sangre, a sangre de Jesús Una vez más para el Señor, salve que me da la paz Salve que me pulibas Salve que me revive, es Dios a sangre, a sangre de Jesús Especial y cesechado, mi parón, mi dolor Dios sufrió las pastores y amas Y fue herido por nuestra rebelión Hasta muscular y adivinó Hasta la muerte, no abrimos su boca El pecería del caballo, mi dolor Es un nuevo hasta el que se ve El pecería del caballo, mi dolor Salve que me da la paz, salve que me pulibas Salve que me pulibas Salve que me pulibas Salve que me pulibas Salve, preciosa sangre, la sangre de Jesús Salve que me pulibas Salve que me pulibas Salve que me pulibas Salve que me pulibas Amén, Amén, Amén. Antes de terminar, vamos a darle las gracias a nuestra madre, que ha estado con nosotros, que ha intercedido por nosotros en esta noche. Vamos a cantar una canción y vamos a decirle que guíe nuestros pasos al cielo, que ahora conmanto nunca tendremos miedo. Amén. 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 Amén.